Diego Fernández fue uno de los que se estrenó este 2018 en los pasos de fe rumbo a la negrita de Los Ángeles. Él tiene 29 años y sin importar la distancia caminó con mucha devoción y esperanza hasta los pies de la patrona de Costa Rica en Cartago. El motivo de su camino estaba claro. Lo hago como un agradecimiento por la salud de mi madre, y son años ya de querer hacerla por fe, por devoción, cosas así, agradecimiento. Hacerla por primera vez tiene sus complicaciones, pero este muchacho siente una fuerza que lo impulsó a llegar hasta Cartago. Sin importar los kilómetros, el sol, la lluvia, el frío, llegar hasta la negrita de Los Ángeles con fe y alegría era su objetivo y lo consiguió. Sí, es muy duro, es muy duro, pero como dice el compañero Raquel, la fe lo mueve a uno y usted viene cuando se siente mal, ora, reza, le pide a Dios que le dé fuerzas. Y no se explica a uno cómo hace para sacar fuerzas, de dónde, los primeros tramos, los primeros dos días son 50 kilómetros cada día, es duro, es duro. El primer día tuve una experiencia demasiado, demasiado fuerte, ya los últimos tres kilómetros fueron como dos horas, ya usted no quiere caminar, lloré, es muy duro. En los puestos de atención siempre habían combinaciones de sentimientos, cuenta este joven, donde hasta las lágrimas brotaron. Por lo menos al lugar de descanso, usted piensa muchas cosas y agradece más y llora de todo, es una experiencia muy linda. Y no he pasado nada aún, dicen que lo mejor está por venir, dicen que cuando uno llega, lo sabe. Una historia de las tantas que rodearon y a esta hora todavía rodean la fe en la negrita de Los Ángeles en esta romería 2018.